Claro que sí, Anilu Martínez Sedano, pues básicamente me dedico a las ventas independientes y ama de casa. Me gustaría empezar en tu opinión, ¿por qué es importante alcanzar la independencia económica? Te da seguridad, la verdad es que primero, a mí en lo personal me da mucha seguridad y aparte el apoyo que aportas en tu hogar, en tu casa. Platícanos un poco tu historia, ¿cómo fue que llegaste con la empresa Natura? Natura, yo tenía, hace 16 años teníamos mi esposo y yo una tienda de abarrotes en el centro de aquí de mi ciudad y llegó lo que es mi líder, que yo la conocí cuando recién me casé, viví enfrente de casa de sus papás y pues ahí nos conocimos, ella vendía otras cosas y yo también y pues ella creo que tenía recién que había llegado de allá de Ciudad de México de capacitarse en Natura y empezó a buscar pues personas para iniciar su red. De hecho yo soy de sus primeras cinco consultoras y pues fue ahí a mi tienda y ahí me mostró todos los productos y me gustó. Me gustó, lo primero que me gustó y por lo que entré a Natura fue por el manejo de repuestos, la ayuda al medio ambiente, eso me encantó y por eso inicié Natura. No voy a decir que no me gustaron los productos, pero lo que me atrajo fue eso, los repuestos. Sí, tú eras ama de casa, ¿qué te dedicabas antes o por qué llegaste? Sí, yo era ama de casa, bueno la verdad es que yo siempre vendí, estaba embarazada de mi segundo hijo y me inicié vendiendo zapatos y ropa interior, entonces siempre me gustaron, la verdad siempre me gustaron las ventas, el hecho de salir, eso me gusta, la independencia de poder contar yo con mi dinero, eso era como que a mí me daba mucha seguridad. Yo recién salí de la universidad también trabajaba, de hecho yo empecé a trabajar desde los 16 años, entonces siempre me acostumbré como a contar con mi dinero. Cuando me caso yo acababa, yo trabajaba en Guanajuato Capital, pero por cuestiones de que no me puse de acuerdo con la empresa, me salí, casé, me embaracé de mi hijo y cuando tenía cinco meses empecé a trabajar, empezamos mi esposo y yo a trabajar en una empresa. Por decisión propia, cuando mi hijo tenía dos años me salí de esa empresa para estar con mis hijos, ella tenía a mi hija en el kinder y mi hijo, yo decidí estar con ellos, pero yo quería hacer algo, entonces siempre estuve buscando precisamente las ventas, porque era lo que me proporcionaba tiempo para estar con ellos, tiempo para mi casa y a la vez hacer lo que me guste, por eso fue que empecé, después mi esposo batallaba a veces un poco con el trabajo, entonces decidimos poner la tienda y él también trabajaba por temporadas y pues eso nos ayudaba, entonces llegan y me ofrecen natura, pues me gusta, aunque con la tienda, yo por el tiempo había dejado de vender porque era estar todo el día en la tienda, pero pues llegan y me ofrecen natura, la verdad me gusta y pues me animé, empecé por eso, porque empecé porque sí, siempre me han gustado las ventas, pero pues aparte sí fue un poco de la economía. Y bueno, ¿qué te ofrece, cómo te ayuda a capacitarte la empresa natura? Bueno, mi líder siempre nos hace reuniones cada 21 días, donde nos ofrece, nos presenta los productos nuevos y capacitaciones que ella nos da de producto o algo, independiente de eso, los cursos que siempre tienen natura en línea, ya sea con algún especialista, ahorita se abrió mucho lo de consultoras, entrenadoras, que cada semana nos están mandando qué cursos va a haber, entonces, y siempre, siempre, bueno, siempre hay cursos que nos están dando, sale un producto nuevo, te están mandando que va a haber una capacitación en línea con el especialista o del producto, entonces siempre hay capacitaciones en la página, en la app, que podemos entrar a buscar. Incluso de economía, de mercado, todo eso siempre, porque yo me he metido en algunas económicas, cómo organizar tus ventas, tu dinero, todo eso. ¿Por qué es importante recibir este tipo de capacitaciones? ¿Por qué te da la seguridad al presentarte con tus clientes, a ellos pedirte cuál es su necesidad? Tú ya les puedes recomendar, tú ya estás capacitada para ofrecer cierto producto según la necesidad de tu cliente y plantarte, pues, con esa seguridad y que no estés así como, no sé qué decirlo. Con respecto a estos cursos de finanzas personales, ¿cómo te han ayudado, cómo han impactado en tu vida? ¿Te han mejorado tus finanzas? Sí, claro, o sea, porque aunque uno como ama de casa, dices, bueno, siempre tienes que organizarte. La verdad, el que vengan y te digan un tip, algo nuevo, te ayuda mucho en tu negocio y obviamente, pues, lo aplicas en toda tu vida, pues, en tu casa, en todo sentido. Entonces, la verdad es que sí, todos los tips que te pueden dar, incluso de manejo de tarjetas, cómo las puedes manejar, cómo puedes manejar el hecho de transferencias, todo eso, la verdad es que te ayudan en todo, en todo tu entorno, no nada más en el negocio. Anilu, este, me platicabas acerca de que te, te, te llama mucho la atención, no te interesó mucho lo de los, este, repuestos. Pues, ¿por qué platicanos un poco y si tus clientas te piden este tipo de productos como más sustentables? Yo le platicaba a una compañera ahí de Natura, que me decía de dónde salió eso de los repuestos y te voy, te voy a contestar lo mismo que ella. No sé en qué momento a mí me empezó a interesar, ni por qué, la ayuda del medio ambiente, pero fue algo que me atrajo. De hecho, desde que, pues, estaba en la tienda mucho antes, yo ya trataba de llevar mis bolsas a la hora de ir por mi despensa, de juntar, de ayudar, pues, de no tirar basura, de muchas cosas, inculcarlo. No te puedo decir en qué momento o qué fue lo que detonó eso, pero me gustó, me gustó eso y me gusta seguir ayudando y se los inculpo aquí a mi esposo, a mi hijo, a mi hija y a la gente que me rodea, la gente que me compra, siempre les digo, mira, no tires el frasco porque te vas a servir y te, y aparte de todo, pues, a muchos sí les llama la atención eso, de que tienen repuestos, pero a otros, pues, les puedes llegar porque les va a salir más barato, porque es, entonces, sí, sí hay personas que me dicen, oye, ya se me va a acabar, me dijiste que este tenía repuestos, sí. Ah, pues, cuando venga en promoción o ya lo necesito, me lo pides. Entonces, sí tengo clientes que no les, como que no les llaman mucho, pero la economía sí, y otros que sí, siempre están como al pendiente, también de eso de ayuda. Perfecto. Y, bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu recomendación para todas aquellas, pues, personas, mujeres que quisieran emprender, este, por limitaciones de que tengan otras ocupaciones y que, este, ¿cuál sería como la recomendación que tú les darías? Pues, si tienen, si no tienen tiempo, si les gusta esto de las ventas, adelante, esta es una empresa tan noble, o sea, Natura es una empresa tan noble, que tú le vas a poner el horario, los días, y como quieras tú trabajar, y vas a tener, la verdad, muy buenos beneficios, pero sobre todo, te vas a capacitar en cosas que te van a ayudar en tu vida en general. Este es una muy buena opción, incluso para quienes trabajan y quieren un ingreso extra, esta es una muy buena opción. Perfecto. Tú has, digamos, introducido a otras personas aquí, ¿cómo ha sido? Sí, la verdad es que yo no me dedico en sí a la red, a ser de una red, no me he enfocado en eso, pero sí he metido gente, sí ha habido gente que me ha dicho, oye, si me interesa, adelante. Yo te, yo te digo, ¿cómo? ¿Qué es lo que necesitas? Incluso yo he recogido los papeles y luego ya se los llevo a mi líder, o le hablo a mi líder y le digo, ¿sabes que esta persona está interesada? Y sí, sí la meto. Incluso hay muchas que tienen muchos años que yo las metí, no soy su líder, pero me buscan a mí para preguntarme o consultarme algunas cosas. Ya por último, ¿se ha dicho o se piensa que en las ventas debes de tener un carácter especial o facilidad? ¿Cuáles serían estas características para desenvolvernos más en esta actividad? Pues yo creo que primero es las relaciones con las personas. Si te gusta la relación con las personas, si te gusta ayudar, si te gusta, pues si tienes económicamente necesidad, pues esa es a lo mejor la primera que te puede llamar, si tienes necesidad. Pero si te gustan las relaciones con las personas, pues eso es lo que tienes que, eso te va a ayudar. Pues eso es yo creo que una característica principal, que tengas trato con la gente, que te guste capacitarte y que te gusten las ventas. ¿Te ha ayudado a esta actividad a la que te dedicas? ¿Te ha ayudado a empoderarte? ¿Te ha ayudado a ser más autónoma? Sí, fíjate que sí, este, y no nada más lo digo yo, me lo han dicho, o sea, se nota la seguridad y yo lo siento la seguridad que tengo y como dices tú, el empoderamiento que siento yo estar en esta empresa. La verdad es que todo lo que me ha dado, todo lo que tengo a saber de Natura, sí me ha ayudado bastante, la seguridad básica. Perfecto, pues muchas gracias Ani. No, no, de qué, gracias a ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!